El excelente funcionamiento del Consejo Técnico Asesor Provincial, conducido por el Gobernador, ha sido determinante en los resultados que hoy exhibe el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cienfuegos. Un Consejo Técnico Asesor es el órgano asesor de las decisiones que se toman a nivel gubernamental. Esos temas que se llevan al Consejo Provincial previamente pasan por el Consejo Técnico Asesor. De manera que todos estos miembros dan sus criterios, dan sus opiniones, dan sus aprobaciones o no de esos temas y es después en el Consejo Provincial donde a partir de esos temas ya trabajados por todos estos científicos, pues se toman los acuerdos. Esto ha permitido al gobierno provincial tomar decisiones basadas en ciencia e innovación. Una estructura gubernamental en conjunto con la comunidad científica que existe en todos los territorios, destacándose por sus logros los municipios de Cienfuegos, Aguada de Pasajeros y Cumanayagua. También sectores empresariales como turismo y educación han decidido implementar su propio Consejo Técnico Asesor. Este vínculo entre autoridades, académicos e investigadores permite que en la actualidad los cuatro programas territoriales priorizados consoliden proyectos y muestren resultados palpables. Por ejemplo, el programa territorial de seguridad alimentaria culminó dos proyectos. Uno está relacionado con variedades de la caña de azúcar que sirven para alimento animal, variedades que se están implementando en varios territorios. Estamos hablando de la AJA en la Juria, un grupo de áreas demostrativas que tiene el proyecto y que estas variedades de caña de azúcar sirven para alimento animal y se están implementando y tienen una sostenibilidad en el tiempo. Y también en este programa concluyó un proyecto que estuvo encaminado a la capacitación de los productores, productores que a partir de su forma productiva necesitan ser capacitados en nuevas variedades, en variedades más resistentes a los procesos climáticos que están ocurriendo. El programa de gestión ambiental para el desarrollo sostenible concluyó dos proyectos también, uno encaminado a la percepción social de los pobladores del Castillo y el Peché, toda vez que estas son áreas muy vulnerables para los eventos adversos del cambio climático y fue todo un trabajo con esas comunidades costeras que permitió elevar la percepción porque no siempre los pobladores de las zonas costeras cuentan con esta percepción de los fenómenos asociados al cambio climático. Y el otro proyecto que concluyó este programa estuvo relacionado con el estudio de algas nocivas en la bahía de Cienfuegos encaminado por el Centro de Estudios Ambientales. Estos estudios han permitido dar el nivel de toxicidad que tienen estas algas o los movimientos algales que hay porque no en toda la época del año se aprecian las floraciones algales y entonces cuando hay estas floraciones algales pues ya tenemos elementos para ponernos a disposición del gobierno, del CEP y de las autoridades sanitarias competentes que permitan prohibir o no el uso de la bahía para determinadas actividades, diga ser baño, etc. El fortalecimiento del desarrollo local y el impulso de proyectos vinculados a sectores económicos y sociales estratégicos de Cienfuegos se debe en gran medida a la integración entre las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Damaris Leyva Feijó, Noticias Oro